Estuvimos como hasta las 10.30, 11 de la noche, desde las 6 de la tarde, así que fue interesante. Recibimos la visita de la JAP, del Centro de Comercio, para tener una visión más completa del sector. Pero en particular yo hice un trabajo de exploración con distintos sectores de la comunidad, donde también pude tener la devolución de la mirada. En general les diría que el 90 o más por ciento de la comunidad de la Villa no le interesa que el destino turístico como destino vaya al modelo de turismo estudiantil, como lo concibe a lo mejor Bariloche o Carlos Paz, que son los dos destinos muy fuertes. La Villa está en otra línea, toda la vida ha preparado su infraestructura, su enfoque turístico para el turismo convencional. Así que no tendría sentido, nadie le ve sentido, a introducirnos a la competencia en esa oferta. Villa de Merlo es un destino también que atrae turistas de estudiantes. San Martín de los Andes también son dos casos que estudiamos, que vimos la legislación de ellos para ver cómo lo resolvían. Como el proyecto original llegó con un título muy genérico que era para todo el turismo estudiantil, que no solo abarca lo de egresado, sino también otro tipo cultural, social, deportivo. Hay otros grupos de jóvenes de primaria o secundaria que vienen a los destinos por otra circunstancia. Definimos que es turismo estudiantil de egresados, que es un segmento muy concentrado. Así que la ordenanza habla de regular esto. En este sentido, había que establecer cómo desalentamos en distintos niveles. Así que hay cuatro parámetros. Uno es que el hotelero que recibe este turista, este huésped, va a tener una tasa especial, se crea una tasa, por lo cual esta ordenanza requiere doble lectura y audiencia pública. O sea que anoche lo que le dimos curso fue a la primera lectura, ahora en 15 días audiencia pública y después la segunda lectura. Se crea una tasa equivalente al 10% de una unidad básica económica, una medida que tenemos, que es una cifra de 3.000 pesos. Es decir, además de lo que le cobra por la pernoctación, hay una tasa sobre esto de 3.000 pesos. ¿Por día? Por día, por pernoctación. Así que agrava altamente o le pone un costo muy alto a la plaza. El segundo punto de regulación es como un seguro de caución que debe dejar cada pasajero que corresponde a un 20% de una UV, es decir, 6.000 pesos, que después le es reintegrado. El tercer elemento que genera la ordenanza es que durante los días que esté un grupo estudiantil en un hotel, en un establecimiento, solo puede haber esa modalidad de turismo, turismo estudiantil. Es decir, no puede haber un grupo de estudiantes y turistas convencionales alojados en el hotel. O sea, el hotel se cierra y es solo para estudiantes, lo cual, bueno, agrava muchísimo la cuestión. Y el tercer, el cuarto elemento, es que además establecimos un cupo que el hotel que vaya a hacer esta actividad puede destinar solo el 70% de sus plazas para esta actividad. Es decir, que realmente estas cuatro medidas le pondrían una vara muy alta para que alguien quiera introducirse a este segmento. Lo hacemos por lo que dije al principio. Todos consideramos que no es un turismo que la villa esté necesitando. Por eso buscar tanto desaliento para esto. Después, bueno, hay una cantidad de artículos que hacen a las agencias, a los coordinadores, a las penalidades que son más bien técnicas, pero este es el nudo del centro de la cuestión. ¿El primer municipio cordobés que reglamenta, regula este tema? No tengo, es totalmente claro, quizás haya otros. Nosotros buscamos información en esos dos municipios, Merlo y San Martín de los Andes, que ya habían avanzado en regulación. Incluso regulan menos ellos con menos penalidades, digamos, entre comillas. Nosotros hemos elevado esas condiciones. Así que, bueno, en este acuerdo, trabajamos, como decía, cuatro horas en el trabajo de comisión. Y como ya lo teníamos resuelto y acordado, y nos parecía que estaba acabado el alcance de la ordenanza, nos constituimos en sesión ordinaria y votamos, sancionamos la primera lectura de esta ordenanza. ¡Gracias!